hola familia bienvenidos a como podéis ver estamos en halloween y tenemos un reto de 24 horas y sabéis qué reto tú sabes qué reto brunito y como en todos los retos de comer comida 24 horas tenemos que ir a super a comprarla vamos a acompañarnos que encontramos de color rojo muy bien bruno tomate estos carritos no necesitan moneda no hay que echarle nada a caño a caño tira tira zona sana mira pimiento pimiento rojo bueno esto ya están viendo cosas que hay fresas y frambuesas no sushi ya está estos no pero estos sí los de atún sí el arroz el arroz y estoy viendo aquí de postre unos bombones pero por dentro de rojo pero el envoltorio sí yo lo que estoy viendo el rojo ya está ya estamos haciendo trampas claro es que si lo vamos a hacer más para que lo hacemos mamá eso no vale no vale decirnos en los comentarios y ya estamos contra mira es como si la pizza tiene una salsa barbacoa y aparte pues no no cuenta tiene que tener rojo a estas no son nada bueno esta de jamón serrano si es jamón serrano un poco de rojo chorizo esto sí que podemos no eso sí y las carnes es así es así a ver a ver lo tiene buena pinta esta mira ya sabía yo así emplatada y todo mira mira esta mira mira mí que el frenar un poco no pero donde va este reto me va a gustar hombre unos cuantos bistec cinco bistec van bien no para mí como que para ti estás alucinando no va a matar a matar no pero arruinarse con lo que come mira lo que hay aquí esto te gusta a ti no hay de fresa no hay de fresa no hay de fresa esto nos gusta a nosotros eh el helado de spiderman que le llama brunito compramos de ese es super rojo este nos lo llevamos de que es es de aranda no es de frutos rojos macarrones con tomate que esto no es rojo no pero si le pones tomate claro y yo ya tengo la carne roja tomate para los macarrones rojo mira claro la gelatina esto no es rojo es que es rojo por fuera solo es por fuera solo es por fuera no sirve una gelatina mejor esto sí que es rojo miran chicos pimiento rojo porque no está muy bueno el pimiento mejillones es el escabeche también son rojos el escabeche es esta salsa rojita que le ponen papá mira esto croquetas de jamón a ver a ver si le ponemos picante y ya está lo que ha encontrado la mochi de fresa no son de frambuesa no pero eso es rosa eso no es rojo que no que es una tonalidad de rojo pero si por dentro tiene más rojito no también sí 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 un grucho de fresa a ver tiene el chocolate la galleta chocolate no vale no a ver si le eche un poquito de tomate yo te lo dejaría una gambita así no son rojitas y cuando se cocina son más rojitas todavía tenemos un reto no ha visto lo que hay detrás no es que huele azúcar es que me parece que ya se le está impregnando en la piel y la tasa es así aquí hay más dulces rosas digo rojo a bueno claro arriba mira aquí hay más gelatina una mermelada mira son cerezas cerezas en almibar en almibar las probamos no como de mangrana chocolate estos pero es solo rojo has visto la cara que ha puesto y todo míralo me recuerda alguien decirnos a quien nos recuerda que comenzó sus primeros vídeos así huevos kinder que no es que luego tenemos que ver una pelea para esto si es loco pero no eres es un tramposo yo no sé ni lo que habrá puesto en el carro eh controlalo controlalo y esto quien lo ha puesto es también verdad es que es peligroso brunito por ahí hay takis de esos que son muy picantes eso sí eso sí son los más rojitos pero que no piquen tanto que he encontrado son y que hay que hacer variedad y este también mira aquí tenemos tan ahora del rojo que el rojo era el más difícil de encontrar el que estaba más bueno rojo nunca hay decirme si vosotros habéis encontrado rojo porque nunca vemos rojo aquí no hay tomate pero para ya bruno está el loco y el jamón eso rojo rojo y está muy bien nuestros amigos que nos venden latinoamérica conocen el jamón esto es muy español eso voy a ocurrir pero el currino rojo hay alguno más rojo los que son picantes y ahora que el picante unos frijoles y no así claro son súper rojo vámonos ya que el carro está a tope este color está funcionando si no haremos segunda parte bueno ya estamos en casa y lo primero vamos a ponerle de comer al vídeo porque tiene el comedero ahí vicino que falta de todo habéis comprado algo para mí yo también puedo hacer el reto que si hemos comprado comida de salmón a ver el color yo creo que todas son igual mismo color pero bueno pero es de salmones ya está contento que rico que le han pasado a papá gorila como lo tacaño que es un poco más rico a papá que le ha pasado yo creo que cada vez le gustan menos estos retos comiendo por un euro no comiendo por un euro a ver papá es un reto de comiendo rojo y toda la comida de color rojo y toda cara es muy cara esa comida mira parece que a mí le gusta que quieres que probemos el tomate que rico estaba el salmón me gusta mucho quiero salmón fresco pero es que tú también me quieres arruinar o qué salmón fresco tú sabes lo caro que es eso bueno la hora del desayuno ya ha pasado así que me voy a poner a hacer la comida de mediodía bueno yo voy preparando el aperitivo a ver si os gusta me vais a pagar la factura ya veréis rojo además los he pillado picantes nada nada a ver las patatas de tomate que ha comprado papás eran rojas o no no son rojas también tenemos los toques picantes que había tres clases diferentes porque éste tiene lima éste pica solo y éste suave picante los picantes tenemos los picantes aquí hay una escala aquí hay una escala no mezclalos mezclalos vale éstas son rojitas éstas son más naranjitas estas son las extra picantes estas son las buenas están buenas eh pero tardan un poco no si están buenas pero no pica mucho no pica tanto yo voy a esperar pica las que yo he probado son las que tienen lima pero yo el sabor a lima no se lo encuentro pica pica estas son las más picantes según la escala es la del medio son de queso típica no un poco pero no mucho voy a probar la tercera voy a probar la patata de tomate está picando vamos a probar las que pican no vamos a ver que está todo el día a ver pican todas que pica claro que pica un poquillo decinos en los comentarios si los hay ahora sí vamos a probar los mejillones buenos están pican un poquillo pican eh tú pruébalo es cabrónito le gustan los mejillones no pica no pica te gustan pica un poco no pasa nada probamos un refresco míralo míralo que pasa pica un montón ahora pica un montón que ha sido un valiente eh bruno que no pica no pica dice vamos a probar el zumo de fresa no es sani sani de morango de fresa decinos en los comentarios si tenéis sani en vuestro país yo esto me lo tomaba de pequeño y me encantaba sobre todo el de limón vamos a probar el zumo de mangrana o granada a ver bueno el rojito eh vamos a probarlo ah pues está bueno sí que está bueno sí sí ha probado sí 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 ha probado es rico está bueno es muy suave es muy suave voy a probar los mejillos se nota que tenemos hambre está medio día hay que probarlo está muy rico pica un poquito se puede comer eh no es un picante de esos que te arde la lengua pero sí tiene el puntito de picante sí que pican sí los mejillones pican pero se aguanta ahora me está picando la garganta a ver yo es que a lo mejor al probar estas patatas ya se me ha dormido la lengua puede ser mira lo que encontró eh power aid de color rojo mira que no esté caducado que eso lleva tiempo ahí 30 del 6 del 23 un poco caducado está si quieres probarlo sí que pica eso sí que pica recordar siempre mirar la fecha de caducidad de los productos de los alimentos que si no tolera la barriguita que es que las mamás siempre dicen nada un mes tampoco es para tanto es que es fecha aproximada a veces no pasa nada a ver por un mes no se va a tirar que papá es muy tacaño los helados se caducan pero en esta casa no llegan a caducarse no te preocupes el momento de la verdad será roja no será roja a ver bueno puedes usar las líneas sí claro me voy a cortar las líneas solo esto cuando se mezcla todo se ve rojo bueno mirar ves ahora sí bueno es más morado que rojo no es un poco es que es un granate así no arándanos rojos quien quiere pero parece pero eso para después no después de comer como un postre porque dulce están disecados es un postre están fosilizados esos disecados no deshidratados que siempre te digo lo mismo un rato después chicos a comer menos mal que ya está la comida pensaba que este momento no iba a llegar nunca que te gustan los cubitos de hielo eh papá para ti es zumo de tomate va a mí te gusta como que está bien se quiere más es lo que no le ha gustado esto que es yo quiero probar esto no sé esto se pone con agua con limonada con leche no sé no tengo ni idea de lo que es que cosa más rara venga Leo tú pruébalo con limonada a ver quedará naranja no a ver para 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 huele a jarabe eso eh super dulce quiero probarlo está bien está bien ahora con agua a ver con agua vale vale mola mucho con limonada y el envase es una gata es metálica es una gata sí porque pone que te lo puedes llevar y todo pero porque es metálica no sé para no tener frío con tomate con tomate yo lo probaría eh con tomate bueno claro está bueno ¿a qué sabe? sabe a chuche a chuche de frutos rojos está bueno es como la gelatina sabe un poco como la gelatina de fresa y a la vez con el limon está bueno un poco que suave ¿no? un poco dulce eh todo esto es bastante dulce eh no podéis tomar mucho eh hay que ir con cuidado ¿tú qué haces? que eso es amarillo eso no se puede o sea ¿eh? al descuido eh está probando ya eh bueno y vamos a probar los frijoles nooo espérate son alubias rojas eh entonces no son frijoles están buenas es que estos todo lo que crezca en el suelo no lo quieren de verdad es que hay que comer legumbres que son muy buenas eso no lo quiero ¿qué no quieres? eso yo no quiero esto son los macarrones bueno a ver de arándanos cuando lo echas es más rojo eh huele muy bien está bueno está así como un poquito ácido ¿a que sí? sí, tiene un toque ácido está bueno eh no está tan dulce como nosotros bueno brunito ¿qué? es muy rico pero tú nunca has probado macarrones con picante pruébalos tú nooo pruébalos tú venga vas a probar yo he probado ya los frijoles oye pero es que yo con picante no quiero un poquito mamá ¿dónde quieres? a ver esto no cae ya está ya dos roticas ya está ya está ahí está ahí lo tienes es que huele ya al picante no es tan difícil eh sale de pequeño no pica por ahora no por ahora no pues voy a probarlo yo no te pongas todo el bote eh yo voy a probarlo hay ahí y hay con cuidado te apunto mucho sí que pica no pica tiene un toque es hora del postre ya sabéis eh no os paséis con el azúcar nos ha traído fruta también eh hay que poner un poquito de alineado venga ya lo comamos eh eh fruta también eh ¿qué quieres de fruta? pues una fresa ¿una fresa? ¡wow! ¡wow! ¡el mio! ¡mola! ha flipado vale ¿qué más tenemos? yogur de cereza a ver cómo está esto no lo he probado nunca eh este rojito a ver es un poco gelatina eh bueno tiene trozos eh cuando viene trozos no es muy bueno pues está muy bueno pues quédatelo tú está bueno si te va vaya mezcla que está pegando a ver quién aguanta a brunito esta tarde se nos va a subir por las paredes toca mochis que son un postre japonés muy chulo muy chulo y muy bueno verdad muy bueno también es muy rosa eso eh y que es una tonelita venga pruébalo anda como plastelina no muérdelo muérdelo voy a meter un bocado no quiero no quiero tenemos cucuruchos de fresa tú qué que te ríes que él quiere de todo espérate por ahí se asoma y me lo voy a tomar yo solito mmm no soy yo eh si te va del mar mi amigo y esos ojos aaaaaaaaa no eh eh ya estamos pues te han manchado el tiro madre mía si es que bueno este ha sido el postre guardame un cucurucho de esos eh susi por aquí susi rojo eh 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 que falta el pulpo chicos he encontrado tan del rojo anda papá mira la fecha que si estaba ahí yo no me acuerdo ni cuando lo compramos si cuánto tiempo febrero del 2023 uff ocho meses no jajaja tampoco es para tanto esto se puede beber tú estás seguro donde va anda que le va a doler la barriga eso no te lo llevas eh me lo quieres dar no lo voy a guardar no 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 esto es de coleccionista mira eso eh eh y el pulpo vamos a cenar oh pulpo 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 y pan con tomate no con tomate eh como rojo sirve bueno esto es muy tradicional en nuestro pueblo eh pan con tomate aceite y sal decidme en los comentarios si lo habéis probado el tomate así restregadito eh el tomate untado yo voy a probar el bittercass porque yo lo he visto muchas veces pero nunca lo he probado voy a ver el sabor que tiene es una bebida gaseosa no es una sí como un refresco no madre mía que vas por faena eh Bruno a ver esto tranquilos que llega no me gusta eh eh eso es rato eh si no no vale y déjalo rojo te está ayudando a hacer el rito mamá eso es para ti bueno él es de azúcar como se decía cuando éramos pequeños no vale va chorizo jamón y un poquito de fuet chorizo pálido eh rojo rojo jamón como esta es el bittercass no tiene un sabor muy raro no y tu te bebes es sani a mi me encanta esto y luego deja un regustillo amargo que se nos olvidaban teníamos unas cerezas aquí como una almíbar a ver si tengo fuerza para abrirlo ayúdame anda esto es para lo único que sirve yo en casa jajaja si hombre yo creo que el Miquel también sirve ella yo con el pulpo ya amo eh ¿tendrán hueso? no están más buenas naturales no? a ver yo quiero yo quiero ¿tú quieres? a ver es que a Brunito le gusta mucho la fruta son dulzones a ver ten Bruno si son en almíbar muy dulzones mmm pero están buenas a ver las naturales están más buenas pero no están mal están buenas que aproveche familia que si me descuido mirad Miquel lo que ha hecho ya a ver a ver si me he descampado aquí y aquel aquel no se la escucha ¿qué pasa? estás calladito eh bueno chicos hora de la peli con chuches y palomitas menudo faeno tengo yo aquí ahora eh hay que estriar las palomitas claro pero necesitas otro bol pero ¿cómo la vas a estar sacando de la bolsa? es que tela eh espérate a ver que tengo yo aquí holo bueno muy rojos no son eh son más bien naranjitas es de los que pican pruébalo a ver no pica no pica no pica no pican estos picamos y las rojas para aquí solo las rojas esas rojas eh pero esta tiene un poquito de... ah bueno es roja vale oye pero si no no van a dar tiempo bueno llevo bastante palomitas rojas tampoco hay tantas rojas eh te lo he dicho vale hora de elegir una peli para ver tiene que ser una peli con mucho rojo eh con mucho color rojo el speeder es muy rojo a ver también está Iron Man o Deadpool o Flash no o la de Cars de Rayo McQueen que también es muy rojo bueno hay muchas películas decinos en los comentarios que película podemos ver que tenga así el personaje mucho rojo bueno familias pues hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis darle al like al me gusta al compartir adiós se empieza la peli chicos que empieza adiós adiós y y